Música y alcohol, lo que lo dice el fiebol Pégala, sótala, sin miedo que no acena Mírala, mírala, si se ríe la gusta Yo le doy, tú le das, pon delante y ponle atrás Ella va a tomar Pégala, pégala, sótala, pégala, sacala, bailar Que más oa, pégala, sótala, agárgala Que ella va a tomar Pégala, pégala, sótala, pégala, sacala, bailar Que más oa, pégala, sótala, agárgala Que ella va a tomar Pégala, 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 sótala, pégala, sacala, bailar Que más oa, pégala, sótala, agárgala Que ella va a tomar Lento, 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 lento